Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Medievales, medievales Nomadres de corazón Medievales, medievales Medievales, medievales Este es nuestro lugar Medievales, medievales Hora de desembarcar Buenas tardes queridos medievales Aquí estamos Viernes otra vez Empezando aquí el mes de abril Primer programa de abril Aquí estamos Buenas tardes a todos Sube el volumen Aquí llegó Somos medievales Muchos saludos han llegado Estos días Le mandamos un fuerte abrazo Y gracias por el pase A que sea rock Ahí todos los rockeros Que están escuchando aquí Radio La Boca Donde Esta es rock Habita Aquí le mandamos un fuerte abrazo También Y seguimos Con más programa Bueno y tenemos Fechas nuevas Algunas ya estaban confirmadas Antes Otras no Hay muchas medidas Con el tema del COVID Hay muchas preguntas Sobre el futuro De los eventos Y bueno Hoy te vamos a contar Un poquito Sobre esos detalles Que se vienen Para tener en cuenta En este contexto Que se viene Ya los medios Están diciendo Que es muy probable Que hayan medidas De nuevo No se está reconociendo El tema De que puede llegar A haber un encierro más Pero bueno Eso lo vamos enterando En el minuto a minuto Día tras día Porque bueno Estamos Un día para el otro Puede cambiar todo Seguimos con Más programas Le mando un saludo A los oyentes Oyentes también Que tenemos En el otro lado Del charco De Uruguay Le mandamos un fuerte abrazo A los Valjalvir También le mandamos Un fuerte abrazo Que tuvieron una entrevista Hace poquito Con un programa De un canal De Zona Norte Le mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo A la gente Del canal de Somos Norte Después también Le mandamos un fuerte abrazo A todos los oyentes De aquí De Zona Sur De Zona Oeste Presentes A la gente De Tucumán Ahí Que está presente A los chicos De Loruguay También le mandamos Un fuerte abrazo Y vienen Pasando saludos También A los vikingos De Odín De Neuquén También le mandamos Un fuerte abrazo Están presentes Ahí Siempre firmes También a los vikingos De Odín De Rosario Que están escuchando También Le mandamos un saludo A la comunidad medieval De Rosario Y a nuestros hermanos Obviamente Que nos están escuchando Seguramente aquí A los hermanos nuestros De otros países A los chicos de Chile De Medieval CL A los chicos de Uruguay De Mercados Medievales También le mandamos Un fuerte abrazo A Mundo Medieval De México A Casiodoro Un gran abrazo Un gran compañero De la movida medieval Y también le mandamos A Bortan De la comunidad De Perú La comunidad medieval De Perú Nueva comunidad Emergente Allí en el que habita Que está situado En Perú Le mandamos un fuerte abrazo A ellos también Que están escuchando Y vamos con un temita Y un cover En este caso Es un cover De Metallica Hecho por los mongoles Que tanto Escuchamos aquí Me han pedido temas Acá hay muchos temas Pedidos Que ya venían hace rato Y bueno Nos estamos poniendo al día Así que vamos a escuchar A los mongoles Un ratito Y en un rato Volvemos Porque tenemos charlas Dos charlas Tenemos hoy para vos Así que No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Suscríbete! 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 Así que podés pedir tu colección Y en los stands de Somos Medievales en la Feria También podés acceder a la colección Y a los libros que los autores que tratan de fomentar Un poco la lectura de esta temática Lo están haciendo con nuestra ayuda Así que ya sabés, aposta en los libros también Que los libros no dañan Bueno, dicho todo esto Vamos a hacer el entre Se viene una charla La charla se viene de la mano de Memoralfar Y es una bella historia de amor Es una charla que te cuento En la Edad Media Porque ya había historias A muchos son de las novelas aquí Son muy noveleros todos Bueno, había historias de amor también Desde la Edad Media Y bueno, un poquito Le gustaba este tipo de novelas También te cuento y andá preparándote Que ahora te cuento en el bloque que viene Las fechas y las ferias Que se vienen, que tenemos aquí cerquita Pero bueno, vamos ahora con esta charla Y volvemos con un poquitito más De Somos Medievales Y te cuento sobre las ferias Hola Le seguiré contando sobre el amor No tan cortés A partir del siglo XII La Iglesia va a extender poco a poco Su poder sobre el matrimonio Lo instituye como sacramento Pero no lo será realmente Sino en el siglo XV Cuando se lo celebrará En el interior de una iglesia Y ya no delante La Iglesia también impone su modelo La indisolubilidad de los lazos Y la monogamia De este modo Otorga a los esposos Más libertades Que las que tenían hasta entonces Ya que el matrimonio cristiano Reclama el consentimiento De cada uno de los esposos Lo que no ocurría antes Cuando el rey Ordenaba a quien se casaba con quien No solo El consentimiento del marido Que puede oponerse Al poder del monarca O de su familia Sino también el consentimiento De la mujer Lo que no es moco de pavo Comparado con las prácticas Del mundo greco-romano No olvidemos que En la democracia ateniense Las mujeres no tenían ningún derecho El cristianismo En cierto sentido Hizo progresar el estatus De la mujer Mediante esa idea revolucionaria Del consentimiento mutuo ¿Hasta qué punto? El año 1215 Marcó profundamente La psicología Y la cultura de Occidente Ese año Se decreta la obligación Para todos los cristianos De ambos sexos A partir de los 14 años De confesarse Por lo menos Una vez al año Lo que va a desembocar En la comunión pascual Y el examen de conciencia Base de nuestra introspección Y el psicoanálisis Fue también En el año 1215 Cuando el cuarto concilio De Letran Al reunir a los obispos Cristianos romanos Bajo la autoridad Del papa Torna obligatorias Las amonestaciones Un mes antes Del matrimonio El objetivo Es una ocasión De conquistar Cierta independencia Muy explícitamente La iglesia Quiere contrarrestar El poder del linaje Y el peso De las familias Pero el matrimonio Cristiano Es indisoluble No hay divorcio Contrariamente A los romanos Entonces Se refugian En el adulterio Eso es precisamente Lo que refleja La literatura cortés Que florece En ese momento En realidad ¿De qué habla ella? De jóvenes caballeros Que hacen todo Para apoderarse De la mujer Del otro En esta concepción El himeneo Se desarrolla Siempre fuera Del matrimonio Y el adulterio Tristán Eizolda Es adulterio Guinevere Y Lancelot Es adulterio El amor cortés Es adulterio Y tal vez Reprimida Hipótesis Que se ha planteado También La homosexualidad Y así es Queridos medievales Que nos despedimos Hasta el próximo programa La bruja Tefi En edición Bemol Alfar Quien les habla En locución Bueno Matrimonio De adulterio Tan viejo Como la humanidad misma Aquí estuvo presente En esta charla De la mano De Bemol Alfar La mejor vajillas Y cerámica De la edad media Le damos las gracias Por el contenido Que lo van a poder encontrar En los canales de Youtube Como el de Somos Medievales Y si no El de Bemol Alfar También antes De escuchar Un poquitito de música Aquí Es una fecha Muy importante Para todos los argentinos Es 2 de abril Conmemoramos Y bueno En memoria De las Islas Malvinas Un fuerte abrazo Y fuerzas A los excombatientes Que ahí están siempre En eventos multitudinarios O con contacto Con la gente O sirviendo Alguna chocolatada En algún lado O haciendo una obra comunitaria Ahí le mandamos Un fuerte abrazo A ellos también Pero bueno Hoy en este contexto No está muy fácil Hacer dicha actividad También te cuento Que hay muchos sectores Que están pidiendo La vuelta de recitales Pero bueno Van a verse afectados Este año también El ambiente de metal El ambiente de folk El ambiente de recitales Está cada vez Más complicado Más duro Así que te invito A que compres Sus discos Que a veces Eso le ayuda un montón Y compartas también Sus canales de Youtube Un comentario Un like Como también te lo pido Con este programa Para que ayudes A viralizar Y para que no Sean invisibles Todos esos artistas Que están buscando escenario Y cabida En algún lugar Aquí Te presentamos siempre Para que puedas Escuchar Y puedas fomentar Y bueno Que se puedan sostener También En el tiempo Todos los proyectos Musicales Que se vienen Y hablando De proyectos musicales Que se vienen Te cuento Que este 2021 Se está gestando Un nuevo Un nuevo grupo musical Una nueva banda Que va a tener Ensayos Este domingo Si si Este domingo Va a tener ensayos Te puedo contar Que son barbudos Los chicos Y bueno Se viene A futuro La Valhalla Brother Band Es una banda musical Del grupo Y el clan De Valhalla Y Brotherhood Argentina Ya los chicos De Uruguay De Valhalla Tienen una Valhalla Brother Band Uruguaya Bueno Habrá una Valhalla Brother Band Argentina Y se viene Y parece que Tendrá su presencia En ferias medievales Obviamente En otros lugares También te cuento Que si este fin de semana Querés conocerlos Y podés charlar Cómo se puede hacer Para alistarse Porque le está llamando Mucha gente Para alistarse A los Vales Halvir Y bueno Es un grupo Que está creciendo Cada vez más Y estos días Que tuvo entrevista Tuvo muchos Novicios Nuevos Que se estén sumando Que están a prueba Para tomar juramento En el clan Como hacen todos los miembros Y lo podés encontrar Y si querés salir También aprovecha Porque se viene La feria del libro Hasta el 4 de abril Y en esa feria del libro Estará presente La sala del nuevo panteón Al Halvir Estará presente ahí Podés aprovechar Conocer sus obras Y podés recorrer La feria del libro Obviamente Con el protocolo Correspondiente Con el barbijo Y con la distancia Prudencial Pero Como te digo No hay que tenerle miedo A los libros Y no te podés perder Esa feria del libro Y bueno También es una manera De ayudar A todos los escritores Emergentes Que quieren Darse a conocer Y bueno Que tu obra llegue Así que bueno Eso es otra ayuda Y también es un paseo Bastante interesante Podés hacerlo Así que ya sabés Feria del libro No tengo a mano Los precios de las entradas Pero podés entrar A las redes sociales Y podés averiguarlo Creo que está Muy parecido A lo que venía haciendo El anterior pasado Así que bueno Te invito A la feria del libro También Y ahora Como vamos a escuchar Un tema De la mano de Saldio Hospiti Un tema pedido Aquí Por Martín Martín de Quilmes Me estaba pidiendo Este tema Que venía escuchándolo Hace rato Y ahora volvemos Y vamos a hablar Sobre fechas ¡Saldio! Hoy mi destino dio un vuelco a mi camino ¿Dónde me llevará? He llegado a este sitio Ven, desde donde estés Yo te daré COVID Hoy mi casa es tu hogar Vas a beber conmigo Partiré con la brisa y el rocío Cuando el sol alumbre todos los caminos Largas la senda, invierto mi destino Luego a los dioses encuentro auspicio Sirve tu trozo de carne y de vino Honra a mi pueblo, sé bienvenido Te serás grito, ferreo, testigo Sellas de pactos sagrados, bitium Antepasados, velas por vuestros hijos Alza tu cuerno y brinda conmigo Sé que descansarás en esta vieja casa Así que en tu apacible hogar Permites hoy mi entrada Hay pena para ti Hermano en esta guerra Tres, presto mi unidad En esta media rueda Largas la senda, invierto mi destino Luego a los dioses que encuentro auspicio Sirve tu trozo de carne y de vino Honra a mi pueblo, sé bienvenido Te serás grito, ferreo, testigo Sellas de pactos sagrados, bitium Antepasados, velas por vuestros hijos Alza tu cuerno y muerga tu amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Heridas de guerra debo reponer Hoy en esta aldea ya descansaré Sus gentes me atienden, debo agradecer Y al albor reanudaré mi recorrer Largas la senda, invierto mi destino Cuello a los dioses que encuentro auspicio Sirve tu trozo de carne y de vino Honra a mi pueblo, sé bienvenido Te serás grito, ferreo, testigo Sellas de pactos sagrados, bitium Antepasados, velas por vuestros hijos Alza tu cuerno y brinda conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡ciğim! Este mazo que acaba de sonar, uno de mis favoritos Estos que fueron de los más pedidos en el año pasado Después vamos a hacer un ranking de un programa El programa que viene si querés Con los temas más pedidos aquí del programa Va a ser una lista muy copada, muy hitera Para que puedas escuchar y recargar y recordar viejos programas también Pero bueno, aquí estamos hablando ahora Llegó el momento de hablar de fechas ¿Qué fechas tenemos para ferias y festivales medievales? Bueno, te cuento El 17 y el 18 de abril Como siempre el que ya es un clásico y tiene su cuarta edición En el mismo lugar Pero esta vez es una feria Riload Vieron que a veces dicen, che, quiero más artesanos Bueno, miren chicos La feria que se viene en Plaza Francia Este 17 y este 18 Ahora somos más Y somos el doble de lo que éramos antes 25 artesanos ahí presentes Músicos y artistas tocando también En el contexto de la feria Vas a tener una feria más musical y más grande Porque viene cada vez más grande esa feria Esto es el 17 y el 18 En Plaza Francia Es el sector llamado la punta de la gota Frente al centro cultural Recoleta Estará presente ahí Arranca a las 12 y termina a las 19 Espacio tranquilo, limpio, libre Obviamente con el barrijo correspondiente Y el proyecto que corresponde también Y hay que no olvidarse del protocolo Porque bueno, a veces uno se relaja Y esta vez hay que conservar las formas y sostenerlo Y ahí estará presente a Reina del Bosque Que estoy viendo aquí sus videos Estuvo hace un ratito dando vueltas aquí en el programa Estará presente con sus tierras Dioses del Norte como te dije Hay muchos artesanos más También tenés From Valhalla Con los tabacos de Metro Tabaco artesanal Estará presente como siempre Dando el sí Allí en buena feria Que podés visitarla También te cuento que el mismo día El 17 parece Que hay una feria en Terra Australis Que queda en Maswich Antes iban a irse al lado del río Ahora volvieron un poco más cerca Y están en Maswich En el Dorado En la Plaza del Dorado Ahí estará Terra Australis presente también Con la Feria Medieval Coinciden el mismo día Así que los que están en zona norte de Maswich Pueden aprovechar esa zona para hacer un paseo Y los que están cerca del centro Y les queda más cómodo Pueden hacerlo en Plaza Francia también Hay fiesta para todos Después de eso Tenés más fechas Se vienen más fechas Ahí dando vueltas en las redes Hay un evento nuevo Parece que Con intenciones de darse en la plata Fecha a confirmar De Tuatranang Un clásico de la plata También tenés aquí En San Telmo Un intento de clásico Porque parece que Que da para repetirse Y ya salieron Sus entradas anticipadas a la venta Por mi teatro online Podés sacarla Porque estamos hablando Nada más y nada menos Que el Desembarco del Rey Somos Medievales celebra El Desembarco del Rey En el Centro Cultural Mercedes Sosa La calle Humberto Primo 3.78 A metros nomás De Plaza Dorrego Un clásico En un pasado En un pasado hubo ferias medievales Ahí Bueno, ahora volvemos recargados Con Somos Medievales Y volvemos al Desembarco del Rey Y ahí tendrás Una feria totalmente distinta Con remodelaciones en el espacio Con un armado Y una disposición Muy diferente A la que estabas acostumbrado También tendrás charlas Sobre mitología nórdica Tendrás charlas sobre Apicultura y mieles Y cata de mieles Y hidromiel También Y también estarán Los concursantes No sé si te acordás vos Del cuento De Mil Palabras Cuentos Medievales En Mil Palabras Que hubo el año pasado De parte de la Red De Comunidades Medievales Bueno, los concursantes Estarán recitando Y dando charlas Sobre sus cuentos En el auditorio Que queda Justamente dentro Del Centro Cultural Mercedes Sosa Donde estará En un contexto de feria Así que tendrás Cuentos Medievales En Mil Palabras En vivo Charlas sobre mitología Sobre cata Y hidromiel También Y prácticas de apicultura Así que tendrás Una feria Con muy buen contenido Y obviamente Muchos músicos Que ahora te cuento Quienes son Volvemos Tardes Medievales Para Todos Siguiendo con el análisis De la sociedad medieval Hablaremos hoy Del surgimiento De algunas desviaciones Religiosas La ya planteada Condición de analfabetismo E imperio de la superstición Provocaron Que las grandes hambrunas Los desastres naturales Y las epidemias Fueron atribuidas A castigos divinos Impulsaron Impulsaron el crecimiento De la sensación Perseguirlos Perseguirlos Y castigarlos Las supersticiones Condenatorias Apuntaron a musulmanes Judíos Leprosos Extranjeros Que serían De la edad de la escuela La edad del padre Antigua alianza La del hijo Correspondiente al cristianismo Y la de espíritu santo Que concluiría en el año 1260 Con la llegada del anticristo La ansiedad fue creciendo Y desató una histeria colectiva Ante la proximidad del fin en Italia apareció por primera vez un movimiento que se extendía con gran rapidez hacia el norte y el sur su impacto fue tan grande que aglutinaba nuevos adherentes por todos lados en cada lugar que se dirigían establecido por sacerdotes pobres hombres y mujeres mayormente jóvenes marchaban día y noche con estandartes de un lugar al otro por las diferentes poblaciones llegando frente a las iglesias y azotándose fuertemente durante horas en pos de obtener el perdón divino y llegar a la salvación eterna para la renovación espiritual que sería el inicio de la nueva edad del espíritu proclamaban la ira de dios contra la corrupción predicando la férrea penitencia y la paz convocaban a la población a unirse y arrepentirse entre cánticos y lamentaciones de Italia pasó a Alemania donde los habitantes de las ciudades crearon cánticos y rituales nuevos representó un movimiento de pobres tejedores zapateros forjadores convirtiéndose en un rechazo al clero existente exacerbando la idea de que cada uno podía alcanzar la salvación por sus propios medios y sin la ayuda de la iglesia católica con sólo asistir a una procesión se lograría la absolución de los propios pecados la respuesta del alto clero no tardó en aparecer con multitudes de excomuniones y con la represión obviamente organizada por los obispos con la por supuesto ayuda de cardenales y la del poder territorial de los príncipes que detectaron el peligro que representaban para el orden político y social estos terribles movimientos en cuanto al no reconocimiento del poder pero bueno esto quedará para otra charla muchas gracias muchas gracias Adriana con incet que acaba de darnos una charla sobre el flagelante de la edad media se trae buena charla muy interesante una forma muy didáctica de bajarte la criollo así como quien dice y estar un poco más asesorado sobre la edad media porque nosotros representamos un poquito de esa recreación de la edad media y se manifiesta obviamente en ferias también te cuento que las ferias es una manifestación fantástica sobre la edad media a pesar de que tiene contenidos históricos también y referentes obviamente en esa época de las ferias eran muy diferentes a lo que se vive hoy en día pero bueno de eso se trata de divertirnos y estar en un ambiente pleno como el público lo viene pidiendo y lo viene agradeciendo la gente venía pidiendo más eventos y festivales de este tipo y bueno le hacemos caso le damos el gusto porque parece que se vienen varios clásicos para quedarse obviamente siempre y cuando contemplando el contexto en el que vivimos hoy en día que es bastante complejo pero bueno hablando de complejidades te cuento que músicos van a estar presentes en todos nuestros eventos para que pueda seguirlo en redes sociales y pueda conocer un poco su obra así ya sabes con que estás en contra cuando vayas a escuchar los en vivo nuestros festivales va a estar presente en midnight tavern taberna nocturna en castellano para algunos midnight tavern con arpas caja de madera con golpes violines la verdad que es una banda muy copada muy festiva estará presente con nosotros en estos festivales como el desembarco del rey entre otros como plaza francia puedes escucharlos y buscarlos en redes sociales te los recomiendo el mandar emergente que estuvo tocando la paga y en varios recitales y bueno obviamente en la fiesta de la aeromía estuvieron presentes también tenés a los chicos en sueño jubler que es una banda nueva revelación que estuvo y supo hacerse lotar en aquitania y en otras ediciones de plaza francia los chicos estarán presentes están produciéndose mucho más con más repertorio y obviamente con una vestimenta adecuada porque se están tuneando los chicos y las chicas estarán presentes también en plaza francia y también en la edición de desembarco del rey de somas medievales en santelmo que te conté anterior también estará presente un clásico un baluarte medieval del ambiente en este caso estamos hablando de germán el caminante germán los coromós tiene varias representaciones y manifestaciones pero bueno es muy recordado muy conocido por las obras y los cantos picarescos digamos que hubo en varias festivales y también supo sonar aquí yo cada tanto en un programa les pasaba un poquito para que escuchen esas coplas picarescas de la mano de germán el camino de un baluarte medieval del ambiente que estará obviamente allí bajo el árbol donde será el recital el ampla que en vivo bien vintage y medieval en plaza francia bajo el árbol pero también dios y estará presente en desembarco del rey que esto será el santo bien que ahí estará con ustedes y bueno y después también se viene se viene se viene vas a tener una presentación en desembarco del rey de la nueva banda del ambiente medieval que será acústica obviamente no con instrumentos nuevos sino con instrumentos más históricos y te cuento que se trata de la barjal brother band en la barjal brother band la banda hermanos de barjal estará presente y hará una presentación muy pronto te cuento que será música acústica con cantos con buena onda y con ese toque vintage que tanto te gusta vamos con un trailer y escuchamos un tema más no 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 Música Bienvenidos a Destrepando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os traemos la historia del señor de las mentiras ¡Loki! Es el dios lastimador, mentiroso, molesto y juguetón Es el hijo de un gigante y aunque Marvel lo diga, Odín no es su padre Dios de la transformación, se convierte en mosca y en salmón Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y dos animales Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado Les consigue regalos super guays El martillo de Thor fue Loki Y la lanza de Odín fue Loki Este barco también fue Loki Que vuelves muy Loki Le cosieron la boca a Loki Porque suele cargar la Loki Y así siempre va a ver la Loki Rimamos con Loki Llegó un gigante con su caballo Asgard Os construiré una muralla si a cambio me dais a Freya No, 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 no Oye, a quien no lo haces en seis meses, caraculo Que no Su caballo le ayudó, resultó ser muy trabajador Van pasando los seis meses Más que vale hacer algo para detenerle ¡Vamos! Loki fue y se transformó En una yegua sexy y embauco Al caballo del gigante Que persigue a Loki hasta que le echa el guante Con su amigo fugado Su misión ha fracasado Loki vuelve preñado y parió Un caballo muy guay Fue Loki Se lo regala Odín ¡Ay, Loki! Es un gran seductor Es Loki Te vuelve Todo Loki Y aunque a veces es majo Loki Hace cosas muy malas, Loki Como al bueno de Baldur, Loki Le dejado, Loki Juremos todos no matar a Baldur Y el muérdago también, ¿no? El muérdago no hace falta Oye tú, el ciego Toma esta flecha En vuelta al muérdago y lanzas el a Baldur Ya verás que risa ¡Me muero! Loki, yo te condeno Y a una piedra te entra a verlo Le salpican veneno ¡Qué dolor! Y con un terremoto Loki Romperá sus cadenas, Loki Y con todos sus hijos, Loki Se vuelve muy Loki Luchará contra Heimdan, Loki Y los dos morirán, que Loki No te vuelvas un poco, Loki Que tú no eres Loki Si de licores se trata Edad media, licores artesanales Los mejores licores de la edad media En una botella Puedes buscarlos en Instagram y en Facebook También te hay en TikTok En Youtube también Y podes encontrarlo como Edad media, licores artesanales Puedes hacer tus pedidos Y consultar sobre los puntos de entrega Así que bueno Estamos llegando Obviamente al último Loki El cierre Como siempre Esta hora pasa volando Muchas gracias a todos los oyentes Muchas gracias a la gente Que comenta el chat Que ahí siempre estamos pendientes Estamos mirando Estamos revisando Quédense tranquilos Que siempre contestamos los mensajes Muchas gracias a todos Por pasar por nuestro portal Por nuestro sitio de Youtube Por comentar y compartir Te agradezco mucho Eso se agradece Y a nosotros nos ayuda mucho Siendo un programa emergente Nuevo y joven Que está en plena expansión Eso se agradece mucho También podes pasar y suscribirte A nuestro canal de Youtube Deja tu like y suscríbete También tenes en las redes sociales Muchos están entrando al grupo de Facebook De Somos Medievales Oficial Donde te enteras Todas nuestras actividades Y todo lo que compartimos también Y el ambiente medieval Se está trasladando a ese grupo Porque ahí Hay de todo un poco También hay ventas Hay trueques Hay tienda medieval Tenés todo Es como un mercado medieval online Ese grupo será eso También podes entrar a la página A la fanpage de Facebook Y también tenés el portal Donde podes ver todo La agenda Podes enterarte de todo Que está en www.somosmedievales.com La página que ya tiene más de un año Y viene con todo Y con muchos contenidos Notas también Informativas Puedes leer de todo un poco Es una página muy completa Te invito a visitarla Y también Te invito A recorrer Un poco Nuestros Eventos Que vamos a hacer pronto Porque quizás Se van a limitar a futuro Así que podes pasar Porque Otra vez Vuelve a tener la gente Esa sensación De que esta fiesta Puede ser la última También te cuento Que anoche Estuvo tocando Leji Estuvo en Ángeles y Demonios Presentándose Donde Somos Mediales Hizo la cobertura Y pronto vas a tener Un video y foto también También está la cobertura Del recital Que estuvo La semana esta También que pasó Donde Leji Tocó Como banda invitada Y sorpresa También podes ver Que ya se publicó En nuestro canal de Youtube El video Cobertura Extendido De la fiesta De Aquitania La fiesta de la Hidromiel Somos Mediales celebra Aquitania 4 La fiesta de la Hidromiel Puedes entrar y ver la cobertura Un gran trabajo Que hicieron los chicos De filmación El equipo Aquí de Somos Mediales Filmando un gran video Obviamente Faltó mucha gente Por salir Pero quédense tranquilos Que habrá otro video más Donde todos estarán presentes Y todos Pudieron salir En ese gran festejo Y por momentos Tendremos que esperar Y ser pacientes Porque hoy en día Hay que tener mucho cuidado Por la gran suba De casos De Covid Que hubo Así que Querido hermano medieval Podés cuidarte Sin dejar de trabajar Pero usando barbijo Y la distancia prudencial Y con conciencia Así que te invito Que te cuides Así tenemos mucho más festejos Obviamente paciencia Que ya no hay mucha Pero bueno hay que tenerla No queda otra Y seguimos disfrutando Porque acá estamos Para acompañarte Como lo hicimos En toda la cuarentena Que no paramos nunca Y seguiremos haciéndolo Todo el tiempo también Siempre estamos en contacto Porque el viernes Es nuestro día Y aquí Todos los medievales Estamos a esta hora Escuchando nuestra canción Y sonando también Aquí A las 6 de la tarde En Radio La Boca Que es nuestra casa Que nos abrió las puertas Para llegar Desde el ambiente medieval A la radio En la FM Primer radio Del ambiente medieval Así que chicos Los dejo con un regalito Un tema dedicado A Valja Que está sumando Cada vez más adeptos Le mando un fuerte abrazo Un scroll Para todos los oyentes También Y los queridos medievales Nos vemos el viernes que viene Con mucho más Somos Medievales Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 y 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 De bien nos gritamos, ¡Cole! Me vale, me vale, este es nuestro lugar Me vale, me vale, hora de desembarcar